Bueno, Marce Grillo, te sorprendo, ¿trabajando todo bien? Todo bien, raro, pero bien, trabajando por lo menos. ¿Cuánto hace acá? Acá en el Corralón, cinco años. Cinco años. ¿Cuánto hace que dejaste el básquet? Quince. ¿Quince ya? Quince ya, estamos viejos. ¿Tu último equipo? Santa Rosa. ¿Estudiante? Sí, estudiante. Cuando se hizo la fusión un año anterior, los boys y estudiante hicieron la fusión y después ese estudiante quedó con la plaza esa. Ahí tiraste los últimos cartuchos. Sí, ya venía tirando. Estaban recargados. ¿Cuántos años tenías ahí? Treinta y ocho, treinta y nueve. Ah, bien. Sí, pero eran treinta y nueve los de antes, no como son los treinta y nueve de ahora, que están cuidaditos. ¿Cómo están tus camas? ¿Cómo quedan tus rodillas? ¿Hay cicatrices? No, no, cicatrices no. Por suerte no. Pero te pasa factura. Se cobra. Claro, seguro. Nosotros veníamos de, jugábamos en la época de la flecha y de la topper, en piso de cemento, en baldosa. Seguro. O la suspensión. Nada. La madera y las cámaras de aire aparecieron ya muy adelante. Claro, y hablando de cicatrices, las cirugías recuerdan también de la artroscopía que recién aparecían. ¿Eran todo un tema? Eran casi amputaciones, más que cirugía. Claro, claro. No, no, no. ¿Se refieres a eso? No, no, por lo menos he tenido la suerte de no haber sufrido operaciones ni grandes lesiones a lo largo de la carrera. Ah, bien. Normales. ¿A qué edad arrancaste a cuál? 12 en Costa. ¿12 en Costa? 12 en Costa. ¿Te acordás aquel equipo, más o menos? Mini, Mini, Mini. Ah, Mini. Mini, 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 Mini. No, 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 no. ¿Y cuándo pasaste a Independiente o a Pico? Pico, Pico. Le pide Mini a Pico porque Mini no tenía Costa, no tenía, no tenía superiores. Digamos, fue en un año que se reestructuró el basque acá en Pico, digamos, que tomó el auge. Claro. Que después nunca más lo paró. Digamos, si mal no recuerdo, había sido 77 años anterior, que fue un, como una, un basque itinerante que se fue haciendo en todos los clubes semanalmente. Mirá vos. No había competencias, sino eran todos, nos gustaba el basque, bueno, nos gustaban todos los deportes. También, porque el Nasnudel no había aparecido en ese. No, 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 fue un posterior que estamos hablando de 79, después, digamos, de ese año 77, digo. Después del 78, ya cada, cada club o cada profe que estaba dando vueltas, se llevó a sus jugadores, a sus clubes. Seguro. Memo, Gustavo Peronés, Fortete, Lipo Independiente, Julito a Pico, y yo por proximidad y por vecindario me quedé en costa. ¿Qué era? Y después, bueno. ¿Y jugábamos primero a primera en qué club? Sí, nosotros ya jugábamos primero a los 17, 18, menos, 16. ¿En Pico? En Pico, en Pico, en Pico, en Pico. Pero la primera local. Yo después, cuando ya a los 18, segundo año de juveniles, tema, uno está hablando de por edades que son completamente distintas ahora. Sí. Nosotros éramos infantiles, cadetes juveniles, primera. Bueno, ya tener pre-infantiles, infantiles, sub-17, sub-19, sub-13, sub-15. Yo ya me fui a Buenos Aires a los 18 años. Cuando ya cumplí 18, ya me fui a Buenos Aires. ¿Quién fuiste? San Andrés. Ah, ahí está, Deportivo San Andrés. San Andrés. Sí. Ahí agarré el inicio de la Liga, primer año. Impresionante. Sí, son cosas, viste, que por ahí, hay cosas que yo por ahí me fui integrando de grande, por ahí, leyendo el libro de León, ahora todo, cómo fue el comienzo de la Liga, cómo arrancó la Liga. Yo creo que nadie sabe cómo arrancó la Liga. Ni nosotros que estábamos ahí sabíamos cómo había arrancado la Liga, por ahí no nos interesaba. Claro. Era jugar, o por ahí inició, porque nosotros, yo calculo que debe haber sido, bueno, un torneo que se va a jugar con algún equipo de otras provincias. Claro. Vos jugabas, no sabías que se iba a hacer el monstruito que se hizo años después. Chichi, vos sos hincha de, si tuvieras que definirte por un club, te vas, que te digo, ¿eh? No, yo por amistades y por que nos conocemos de chico y por todo, yo hoy me acerco más a Pico Fútbol por una cuestión de que tengo los amigos de las inferiores, ahí. Ahí va. De ahí. Porque yo, si tú puedes pensar, yo jugué en Pico, jugué en Independiente, jugué en Ferro, jugué en Costa, jugué en... ¿Argentino jugué? No, Argentino me faltó. Argentino por ahí era la que menos va que tenía, pero Argentino me faltó. Mirá, para completar los 5 y 5 del Pico. ¿Después por dónde anduvo tu derrotero? ¿Por dónde anduviste Juan? Fue en San Andrés, me fui después de dos años a Pergamino. En ese momento no había los cupos que hay ahora sub-21, sub-23, sino ya era... O era mayor o era juvenil. Claro. Y no había, digamos, cupos obligatorios. Así que no tenía cabida en esos años como mayor, así que bueno, arranqué para otro lado. Una cuestión de tener competencia. Claro. Dos años en Pergamino, comunicaciones, a préstamo. Después volví dos años a San Andrés, en Joligá. Después de ahí vine para Pico Fútbol, que eso debe haber sido lo que es hoy Federal, de la Liga B. Estamos hablando del 88, 89. Después ya de acá arranqué para Venado Tuerto, Olimpia. Tres, cuatro años. Gimnasia de Pergamino, Liga... No me cierran los años. Después de ahí, 93, 94, para Belgrano San Nicolás. Cuatro temporadas. 97, 98 estamos hablando ahí. 99, 2000, Somisa. Y después, bueno, ya vine para acá. Un 2001, 2002, volví independiente, un TNA. Y después, bueno, ya los de Santa Rosa, que te había dicho al principio. ¿Y fue el ascenso lo que te marcó, digamos, en una de las instancias más importantes de tu carrera, el ascenso con Independiente? Tuve la suerte, primero, de haber salido campeón con San Andrés de la Primera Liga. Esa es una. Y después, tres ascensos tengo de... ¿El primer equipo campeón de Liga Nacional fue San Andrés? Sí. ¿Vos fuiste campeón? Sí. Ahí tenés un camino. Sí, ese ya arranca. Participación, casi nada. Como te decía, juveniles. Está bien. Estábamos más para alcanzarlas. Tengo la foto de campeón. Estoy en la foto de campeón. Pero digamos, el ascenso con Independiente fue grosso. Sí. Digamos, tuve la suerte de haber... Bueno, yo con Independiente ya era el segundo. Yo había ascendido con Olimpia en el 91, dos años antes. Después con Belgrano, con Olimpia en el 91, con Independiente en el 93, y con Belgrano de San Nicolás también ascendí en el 97. Ahí va. Y los tres distintos. Distinto porque de acuerdo a cómo participaba el equipo que tenía, yo creo que los tres son distintos. En el de Olimpia yo por ahí iba como sexto, séptimo hombre, pero con mucha participación. Claro. Mucha participación en el juego. Después con Olimpia, después con Independiente, nadie nos daba que íbamos a ascender porque habíamos terminado ocho en la clasificación general, todos los playos de visitante. Técnico Mario, ¿no? Técnico Mario. Después ganamos todos los playos de visitante, con un equipo, la mayoría muy jóvenes. Y después le ganamos ese año a Independiente de Neuquén, que fue el primer año que se jugó, que el equipo que no descendía del A jugaba con el que había perdido del TNA. El primer año que se hizo, lo ganó uno del TNA al del A, después durante 15 años nunca le ganó, eso después se borró. Y después con Belgrano también. Un lindo ascenso porque todos chicos, casi todos chicos del club, nadie daba nada por nosotros, pero amalgamó el equipo. Llegamos y llegamos, creo que fue de los tres ascenso que tengo, el más cómodo, digamos. Claro. El más cómodo. ¿Y se definió acá, no? ¿Con Independiente? Sí. Sí, sí, con Independiente de Neuquén. Con Independiente de Gigante, un cuarto partido. Un cuarto partido. Así que no llegamos a un quinto partido a la vuelta porque seguramente no lo... En esa época no ganaba visitante. Eso, no ganaba. No ganaba visitante. Qué lindo. Sí, 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 sí. Por ahí parte, sí, bueno. En medio se me... No sé yo. Me dicen que soy de pico fútbol, de pico fútbol, pero bueno. Tengo esa posibilidad de haber jugado dos años en Independiente. Ahí está. En fin. ¿Qué hubiera sido, no? Siempre se habló de la posible fusión, ¿te acordás? En aquella época que sí, que no. Finalmente quedó en el camino. ¿Había cambiado algo? Sí, yo... Bueno, en Santa Rosa no funcionó. La canción se hizo estudiante y el Bois. Hoy Pergamino y Zárate tienen algo parecido, que funcionó, pero por ahí parecido en el sentido... No, no fusionaron dos clubes, sino fusionaron el basque. Claro. Fusionaron el basque. Entonces no hay una fusión. Por ejemplo, en Pergamino hubiese sido Comunicaciones, Gimnasia, Zárate, Independiente y otro más. San Luis también tuvo una fusión, ¿no? Sí, GEPU. 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 GEPU, sí. Después fue ya una unión de clubes que se quedaron, hicieron basque, un apoyo provincial importante del gobierno, monetario. Claro. Pero después los demás, no. Pero yo creo que es difícil. Es difícil por lo que cada uno va a querer tirar para su lado. Por ahí una cancha neutral, un dirigente neutral y todo. Pero bueno, yo creo que sería lo lógico, lo bueno. Pero yo creo que no es fácil de plamar. Sería lo más sano para todos. Che, ¿no te ves nada en la directiva, en ningún lado? ¿Nunca más te enganchaste? Qué sé yo. Yo siempre digo que yo soy desconocido por el basque de acá. Yo por el hecho de haber estado, de haber hecho casi toda la carrera afuera, de haber estado en el siglo pasado, fuera de lo que es la red y todo eso, donde por ahí hoy queda plasmado. Yo por ahí, me decí, bueno, jugué siete años Líon. O sea, ¿tú jugaste o ascendí tres equipos? Claro. Es como sorpresa, ¿viste? Solamente un contemporáneo. Y hay veces que no, ¿viste? Pero por ahí vos quedás, te vas de acá, ¿no? Las informaciones no eran como a esa hora, que vos estabas en tu casa a agarrar el teléfono y sabés lo que pasa en un partido de cosas. Allá, si vos no estabas sin las informaciones, eran prácticamente los equipos locales. Después lo demás, la información de alguien que esté jugando afuera era... Sí, poco común. Poco común. Y yo jugué siempre afuera. Está bien. Chicho, ¿qué pensás que le diste y que te dio el basque? Ahora haciendo un poco de repaso. Repaso. Yo creo que el basque me dio mucho más de lo que yo le di. Yo creo que me dio mucho más. Por el tema de que, no sé yo, físicamente nunca fui un dotado. Técnicamente nunca fui un dotado. Yo creo que me adapté, o supe adaptarme a las necesidades que el equipo que me tocó estar necesitaba, malga la redundancia. Con la cualidad de los técnicos también. Sí, 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 seguro, 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 ¿viste? Sí, bueno, sí, cuando me tocó, bueno, yo cuando fui a Olimpia... ¿Estaba seguido? No, estaba a Belcore. Sí, vino después con la... También el técnico me lleva porque... El de Pergamino, yo había estado jugando Pergamino, me conocía, sabía que me gustaba fajarme con los americanos. ¿A qué marcabas en aquella época? ¿Algún duelo que se gustaba? Y en esa época estaban poneros. Estaba Daniels, o estaba Slider, o estaba Danny Steele. Muy grosso. Saltarines como gozo, Steele, te daba miedo de verlo así, ¿viste? Entonces te gustaba... Y te prendías, te prendías. Me prendía bien, me prendía bien. Entonces, y era un técnico que por ahí no quería que los americanos se marcaran entre sí, porque siempre había un arreglín. Claro. Lo volaban al chicho. Hacía 30, te hago 30, me dejaste 30, salimos todos contentos. ¿Así era? Sí. Pero llegabas vos y rompías el pacto. Sí, yo entonces era matarme. Y bueno, arranqué con él, después terminé también... Siempre no tenía facilidad para llegar al gol, le decía, bueno, te le vas asomando. Entonces, bueno, yo me adapté al triple también. Yo me hice como pivot, abajo del aro, en la época donde el grandote no salía a tirar del aro. Después, bueno, con los años, con los tiempos, con todo, me adapté a la línea de tres. Entonces, por ahí lo que hoy es común, que un grande salga a tirar de tres, en esa época no. El pivote no tiraba. No tiraba y era, y el pivote que te tenía que defender, no estaba acostumbrado a marcar afuera. Entonces, a veces quedaba adentro. Y si me marcaba alguno de afuera, yo era pivote, me iba a jugar adentro, con uno de afuera. Y ahí me adaptaba. Me pude adaptar a los cambios del básquet. Y eso me llevó para ahí, sin ser físicamente dotado, porque lento, no saltaba, todo. Jugar varios años en las categorías distintas. Sí, ha hecho un placer haber hecho un poco de nostalgia, recuerdo. Sí, sí, deportes en el recuerdo. Sí, deportes en el recuerdo.